Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura Por un poquito te pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona y allí a mi aventur No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona y allí a mi aventur No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Me olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Me olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Me olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Me olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Me olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Me olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Gracias.